La Dirección General del Consejo de la Judicatura informó que el funcionamiento de las notarías durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 tiene sus restricciones y se realizará bajo estricta condición de bioseguridad, que permita precautelar la salud de los usuarios y servidores. Las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura supervisan el cumplimiento de las medidas de protección necesarias. En cada jurisdicción se determinará las notarías que funcionarán bajo esta modalidad, así como el horario de atención a sus usuarios y el cronograma de turnos. Además, solo trabajarán con el personal necesario bajo una previa cita, exclusivamente para trámites de asistencia humanitaria y movilidad humana, contratación pública para la emergencia y actos que eviten la paralización de la industria y producción nacional. Los servidores y usuarios de las notarías deben usar mascarillas, guantes y gel antibacterial. Después de cada jornada de atención, se deberán realizar tareas de limpieza y desinfección. Mariela Peralta, El Informativo.